Lectura del libro del Eclesiástico Hagamos ya el elogio de los hombres ilustres, de nuestros padres, según su sucesión. Más de otro modo, estos hombres de bien, cuyas acciones justas no han quedado en olvido, con su linaje permanece una rica herencia. Su posteridad, en las alianzas se mantuvo su linaje, y sus hijos gracias a ellos. Para siempre permanece su linaje, y su gloria no se borrará. Sus cuerpos fueron sepultados en paz, y su nombre vive por generaciones. Su sabiduría comentarán los pueblos, su elogio lo publicará la asamblea. La Iglesia de Jesucristo Señor, estos son los que te buscan. Señor, estos son los que te buscan. Del Señor es la tierra y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. Señor, estos son los que te buscan. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre, el hombre de manos inocentes y corazón puro, que no confía en los ídolos. Señor, estos son los que te buscan. Señor, estos son los que te buscan. Señor, estos son los que te buscan. Aleluya, 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 aleluya. Esta es la hermandad verdadera que supera la división del mundo, persevera y obtiene el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. Dominus Vobiscus, et un sigis ut pro, Lectio Sancti Evangelii Secundum Markum, Gloria a Ti, Vietomine. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego sígueme. Extendemos una bienvenida muy cálida a aquellos de ustedes que han venido aquí en peregrinaje desde la Florida. Les aseguro que hemos tenido un clima muy cálido aquí en Birmingham hasta anoche justamente. Así que espero que el clima frío que estamos teniendo no los espante. Y esperemos que sus corazones estén cálidos con el amor de Jesucristo. Estuve hablando con el capellán de ustedes justo antes de la misa y me di cuenta que él fue al seminario en San Carlos Borromeo en Filadelfia y él estudió bajo un número de mis compañeros de seminario, lo cual siempre es algo duro de darse cuenta. Pensar que estos muchachos con quienes yo estudié, la iglesia de verdad confía en ellos para formar a los futuros sacerdotes. Yo aún soy algo escéptico hasta que me doy cuenta que me estoy haciendo viejo cuando mis compañeros de clase ahora trabajan en el seminario. El día de hoy celebramos una festividad franciscana, la festividad de todos los santos de la Orden Seráfica. Y notarán que muchas órdenes religiosas hacen esto en el mes de noviembre. La iglesia celebra a todos los santos y a todas las almas al comienzo del mes, pero durante el curso de ese mes recordamos a todas las pobres almas de nuestra familia religiosa. Y al final de noviembre tradicionalmente celebramos esta festividad en honor de todos los santos y santas que han seguido el carisma, la espiritualidad de San Francisco y quienes han obtenido la visión de la vida eterna. Y nos recuerda, esto es difícil decir con el Padre aquí presente, pero nos recuerda que la vía franciscana, la vía espiritual franciscana es un camino a la santidad y es un camino sólido a la santidad, al cielo, a muchos hombres y mujeres que han seguido el ejemplo de Cristo en la vida de San Francisco y luego se han vuelto santos. Muchos de ellos son muy comunes o populares para nosotros. No quiero decirlo por mi nombre, pero ¿quién no ha oído de San Antonio? Uno de los santos hombres más populares en la iglesia, ¿quién no ha escuchado de San Francisco o de Santa Clara? San Maximiliano Colve, el Padre Pío y muchos laicos y laicas que han seguido esta forma de vida y se han vuelto santos y esto es lo que nos recuerda a este día de fiesta, que podemos imitar la espiritualidad, el carisma de San Francisco y Santa Clara y que podemos lograr la santidad. Es el llamado para todos nosotros, llegar al cielo. Y muchas personas que se encuentran en este camino se preguntan, ¿qué puedo hacer? Tenemos diferentes formas claves de vida que han sido desarrolladas por hombres santos como San Francisco y diferentes formas de vida les llaman la atención a diferentes personas por alguna razón u otras. Algunos se ven más atraídos a la regla de San Benito en la espiritualidad benedictina. Algunos se ven más atraídos a la espiritualidad de San Ignacio con los jesuitas. No diré nada acerca de los dominicos. Ellos se vuelven santos porque imitan a los franciscanos. Pero también hay dominicos laicos y tienen una forma de vida hermosa. Incluso para nuestros laicos, no trataré de mencionar esto, incluso para los fieles laicos, estudiar estas cosas, incluso la regla de San Agustín. Estos son medios que la iglesia tiene para nosotros. Formas de vida que son atractivas para los diferentes individuos y seguimos esos caminos. Y no puedo dejar de mencionar a los carmelitas. Muchas personas participan en la forma de vida secular carmelita. Pero el día de hoy quiero hablar acerca de la espiritualidad franciscana y la forma de vida franciscana. ¿De qué se trata? La espiritualidad de San Francisco es bastante sencilla. Creo que por eso tiene un atractivo tan universal. ¿Qué dice él acerca de su forma de vida? Le comienza su regla diciendo, La regla de la vida de los frailes menores es la siguiente. Observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo al vivir en obediencia, sin propiedad y en castidad. Así que él nos invita a vivir más plenamente el evangelio. Si seguimos la forma de vida de San Francisco, tratamos de vivir más plenamente la forma de vida de Jesucristo. vivir menos y menos nuestra propia vida. O sea, morir para este mundo al adentrarnos más al misterio de la vida de Cristo. Y esa es la transformación que ocurrió en San Francisco. A medida que él tenía más amor por Dios, él entraba en una unión más profunda con él. Y hay tres cosas que deseo decir sobre la espiritualidad de la forma de vida franciscana. Tres puntos focales son el pesebre, la cruz y la eucaristía. San Francisco estuvo muy enfocado en el misterio de la encarnación de Cristo y el misterio de nuestra redención, en especial la pasión de Jesucristo. Y también en su presencia permanente en el Santísimo Sacramento, donde se hacen presentes los misterios de la vida de Cristo en el altar. Si pensamos en la vida de San Francisco, muchos conocen los diferentes detalles de su vida, pero creo que la mayoría de las personas cuando piensan en San Francisco, aparte de pensar en la fuente para aves que tienen en su patio, que es la estatua de San Francisco, que sostiene los brazos elevados al cielo, ¿qué otra cosa más sabemos acerca de San Francisco? Se suelen enfocar en dos cosas. Una de ellas es su experiencia en Grecio, donde él recreó la escena de Belén y él quiso hacer eso cierta Navidad, donde le pide a un caballero acaudalado, ¿podrías reunir a todos los animales en el granero y la gente del pueblo que venga y recrearon la apariencia de la natividad? San Francisco quería esa experiencia, esa experiencia palpable de cómo era cuando Jesús vino al mundo, cuando el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Y una cosa que a menudo pasamos por alto de ese recuento es que en el lugar donde hubiera estado el pesebre, escuchamos acerca de este misterio, de que San Francisco fue y tomó a un niño y la gente vio una luz. Él tuvo una experiencia mística de cargar al niño Jesús. Esto a menudo lo vemos en las obras de arte. Pero lo que a menudo no recordamos de esa historia es que él había puesto un altar en ese sitio y celebró misa. Así que él vio muy claramente que cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, él lo identificó mucho con el misterio de la Sagrada Eucaristía. ¿Acaso no es esto lo que ocurre en el misterio de la misa que de forma tan humilde nuestro Señor manifiesta su presencia entre nosotros de manera que podemos cargarlo, de manera que podemos recibirlo en nuestros corazones por su humildad? Y San Francisco solía decir en sus escritos que es esa misma fe la que le fue exigida al pueblo en la época de Cristo diciéndoles, mírenlo, está aquí en la carne, es como nosotros, pero por la fe ellos sabían que él era el Hijo de Dios. ¿Acaso no es esta la fe que profesamos cuando estamos aquí en la misa? Una fe sencilla y humilde. Es el amor que motiva esto en nuestros corazones, pero es nuestra fe la que nos dice estas lucen como las especies sencillas del pan y el vino, pero por las palabras de nuestro Redentor y la obra del Espíritu Santo y la voluntad de Dios Padre mismo, milagrosamente se ven transformadas a través del misterio de la transustanciación. Se convierten en el alma, sangre, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Por eso es que cuando entramos a la iglesia hacemos la genuflexión. Por eso es que cuando entramos a la iglesia guardamos silencio. Por eso es que venimos en espíritu de oración y adoración, porque reconocemos en nuestros corazones que por la fe esa presencia en nuestros altares, en nuestros tabernáculos, esa presencia es nuestro Señor y Redentor en el Santísimo Sacramento. Las otras cosas que recordamos de la vida de San Francisco son su encuentro con Cristo crucificado. Y en realidad hay dos veces en su vida que la gente recuerda en especial. una es al comienzo de su vida religiosa cuando emprende el camino de la conversión y la otra es otro encuentro que tuvo unos años antes de morir. Pero aquel primer encuentro fue con la cruz de San Damiano de la cual vemos una réplica aquí en la capilla cuando Jesús llegó al mundo cuando San Francisco estaba orando en la en la capilla de San Damián orando ante una cruz igual que esta el Señor cobró vida ante él y no se trató simplemente de una experiencia mística según los biógrafos los labios de Cristo se movían así que él vio a Cristo vivo hablándole diciéndole Francisco ve y reconstruye mi iglesia que puedes ver está en ruinas y sabemos que San Francisco empezó literalmente reconstruyendo la iglesia materialmente piedra por piedra y fue más adelante que se dio cuenta que lo que hacía falta era una reconstrucción espiritual de la iglesia a través de una forma de vida santa y así fue como el Señor le ayudó a realizar esa tarea hay una película muy bonita que publica San Ignacio's Press fue hecha en Italia algunos de nuestros hermanos cuando ven esta biografía de San Francisco irán hacia arriba por la licencia italiana que suelen usar a mí me gusta la forma dramática que utilizan los italianos para hacer sus películas San Francisco está tratando de entender lo que el Señor le está pidiendo que haga si saben algo acerca de San Francisco ya sabrán lo que ocurre en la película el director el creador de esta película seguramente supone que la mayoría de la audiencia sabe la historia de que San Francisco tiene un encuentro con Cristo así que vemos un actor que está sufriendo angustia la iglesia está en muy malas condiciones y empieza a caer una tormenta a caer la lluvia y San Francisco se da cuenta que hay algo en la tierra y hace a un lado la tierra y uno lo ve desde atrás y recoge una cruz así que lo único que se ve es la forma de la cruz de San Damiano y desde atrás vemos la cara de San Francisco y en cierto momento muestran que él retira la mano y él está pasando la mano por encima de donde estaría la cara del Señor así que revela el rostro del Señor y luego enfocan otra vez la cara de San Francisco y se le ve transfigurado ahí en la capilla y en la siguiente escena de la película se le ve reconstruyendo la iglesia piedra sobre piedra entonces uno se da cuenta que ese había sido el encuentro que tuvo con Cristo pero esa escena hace que uno se sienta conmovido y que uno diga yo quiero tener un encuentro igual con Cristo sabemos que en realidad probablemente no sería tan bonito estar en un edificio todo derrumbado pero en la gran pantalla se ve bonito pero eso es lo que deseamos acaso no es este el joven que Jesús encontró en el evangelio San Francisco estaba fascinado por ese pasaje bíblico sabemos que el joven en ese pasaje se marcha triste eso no aparece en la sección que leemos hoy concluye cuando Jesús lo invita y le dice vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme y tendrás tu recompensa en el cielo San Francisco no quería marcharse dejando triste al Señor que fue lo que hizo entonces fue y vendió todo lo que tenía y siguió al Señor y recibió su recompensa en el cielo él aprendió de ese pasaje se dijo ese joven fue invitado por Jesús para que lo siguiera y no sabemos nunca si es que lo hizo solo sabemos que se marchó triste que no siguió el mandamiento del Señor así que San Francisco quiso cumplir el mandamiento de Jesús quiso ser ese joven a quien Jesús mira con gran afecto con ojos de amor así que San Francisco quiso ser ese hombre que hace lo que el Señor le pide y a quien Cristo mira con ojos de amor el otro relato que conocemos de la vida de San Francisco fue dos años antes de su muerte y esto fue en el monte La Verda cuando tuvo una experiencia una visión de Cristo crucificado y recibió las marcas de las llagas de Cristo las cuales llevó en su cuerpo los últimos dos años de su vida así pues estas son cosas que nuevamente podemos mirar si queremos imitar la espiritualidad de San Francisco estudiar y mirar a Jesús en el pesebre y mirar a Jesús en la cruz y después mirar a Jesús en el Santísimo Sacramento en el don de la Eucaristía hay una cosa que a menudo pasamos por alto en San Francisco y eso es la intensidad de su amor por el Santísimo Sacramento él no nos dejó muchos escritos pero si uno lee los escritos vemos que a menudo hace referencia a la devoción al respeto que sus discípulos han de seguir para el cuidado del Santísimo Sacramento y también una conciencia del don que tenemos en la Eucaristía y ahora para concluir la forma en que San Francisco vivía al mirar los misterios de Cristo es un punto de enfoque para cualquier discípulo de él vivir en pobreza y caridad así que nuevamente cuando pensamos en San Francisco pensamos en aquel hombrecillo pobre el pobrelo como se le llamaba es un desafío para acoger una sencillez de vida un desapego de este mundo de las cosas de este mundo para poder estar apegados a Cristo solamente él es nuestra única posesión y luego la vida de caridad en donde estamos consumidos por el amor de Dios esto es lo que animaba a San Francisco fue elevado por la realidad del Señor en nosotros cuando se hizo hombre en su encarnación estaba consumido por el amor del Señor por nosotros cuando murió por nosotros esto es lo que un hombre le dice a su novia cuando le propone matrimonio se arrodilla le da el diamante y le dice mi amor yo daría mi vida entera por ti yo moriría por ti y la mujer dice que bonito nunca va a morir por mi pero bueno la intención es hermosa San Francisco reconoce esto es lo que Cristo nos dijo voy a bajar del cielo para redimirlos y moriré por ustedes y de verdad murió por nosotros así que esta es la manifestación del amor de Dios por nosotros Cristo en la cruz hecho presente en la realidad de la sagrada eucaristía esto es lo que consumía San Francisco estaba totalmente enfrascado en ese amor de Dios así que estaba encendido por eso por eso le llamamos el padre seráfico y a la familia franciscana se le llama la familia seráfica el serafín su existencia entera es amar a Dios por eso los ángeles del coro el coro de los serafines existe solamente para el amor de Dios y eso es lo que pasó en la vida de San Francisco él se vio consumido por el amor de Dios por nosotros y fue encendido con el amor de Dios tratando de regresar a lo que el Señor hizo por nosotros y ese amor finalmente se manifiesta en su amor por el prójimo su recibimiento del leproso y su cuidado de los pobres ese amor también se manifiesta en esas marcas que recibe de las llagas símbolo de unión perfecta con el amor de Dios así pues nuevamente si nada más miramos esto y decimos yo quiero imitar a San Francisco en mi vida eso es lo que miramos cuando San Francisco miraba a Jesús en el pesebre él se enfocaba en su pobreza la pobreza de Cristo y su Santísima Madre como él solía decir a menudo la pobreza de Cristo al nacer al hacerse hombre una entrega total al hacer de lado su gloria y después nacer como un pequeño desconocido en un lugar que nadie conocía en esa cueva en Belén San Francisco buscaba imitar esa pobreza esa entrega total de Jesucristo el verbo hecho carne cuando miraba a Cristo crucificado él buscaba imitar la pobreza de Cristo nuevamente vemos la gloria de Cristo clavada en el madero vestido no con vestimentas de la realeza sino vestido con su propia sangre desnudo odiado por la gente esto es lo que nuevamente San Francisco buscaba imitar la pobreza de Cristo y el amor de Cristo nuevamente en el pesebre y en la cruz el amor de Cristo en la Eucaristía y luego ejercer esa caridad unos con otros todos nosotros pues podemos llegar al cielo al ser franciscanos